Buenas noches a todas las personas que se están conectando a esta presentación sobre el plan cómo salir de deudas, cómo salir de deudas y líos de dinero. Aquí el Julián de la República Dominicana les doy la bienvenida, brindo con ustedes. Salud. Vamos a hablar de cómo nosotros podemos, tú cualquier persona puede salir de deudas y de problemas de dinero. Hay un par de cosas que es importante entender. La única forma de salir de deuda es con dinero. ¿Qué significa eso? Bueno, que una deuda solamente se puede pagar con dinero. También tú puedes ceder alguna propiedad, un bien físico, pero normalmente las deudas se pagan con dinero. Ok. Y si las deudas se pagan con dinero, pues nosotros tenemos que plantearnos cómo producir más dinero. ¿De eso es que se trata? Si las deudas se pagan con dinero, hay que buscar más dinero. Y normalmente el dinero que las personas tienen ya está comprometido con los gastos básicos de supervivencia. Es decir, el dinero de la mayoría de las personas está comprometido con la comida, pagar la casa, la luz, el teléfono, etc. El colegio de los niños no tienen excedente, no tienen sobrantes. Para poder salir de una deuda tendrían básicamente que prácticamente quedarse sin dinero. O dejar de pagar esto, o sea, se le arma un lío por el desequilibrio. Entonces, lo que vamos a ver es una manera en que tú puedes generar dinero fresco. Y para eso vamos a estar evaluando tres cosas. Así que esas tres cosas son importantes. Primero, saber dónde está el dinero. O sea, si sabemos dónde está el dinero, pues podemos orientarnos hacia ahí. El segundo aspecto es quiénes tienen el dinero. Y el concepto de quiénes tienen el dinero es importante porque el dinero siempre es propiedad de alguien. Es decir, no existe dinero en el aire, no existe dinero que no tenga dueño, porque el dinero siempre es propiedad de las personas. Es decir, no hay un solo peso sobre la tierra que no tenga dueño. El dinero siempre es un medio de pago que tienen las personas. Hay gente que tiene más dinero, hay gente que tiene menos dinero. Ok, en diferentes proporciones, pero las personas necesitan dinero para poder pagar, comprar y gestionar su vida. Así que todas las personas manejan en distintas proporciones una X cantidad de dinero. Es un elemento importante. Ok, ok. O sea, dónde está el dinero, quiénes son los dueños del dinero. Y el tercer aspecto importantísimo para nuestros fines de salir de deuda es cómo yo puedo hacer que el dinero pase del bolsillo de esas personas al mío. Porque yo puedo saber dónde está el dinero, yo puedo saber quién es el dueño del dinero, pero si yo no logro mover ese dinero hacia mí, estoy en el mismo, parado en el mismo sitio, porque lo que necesito es dinero fresco. Así que entendido que vamos a trabajar con esos tres factores, empecemos. Todas las personas que están alrededor de uno consumen el consumo familiar y personal es el gran motor de la economía. Cuando tú oyes hablar de recesión, es porque la gente está dejando de comprar. Cuando tú oyes hablar de crecimiento económico, es porque las personas están comprando más. Hay un movimiento más activo de la economía. Hay muchas operaciones, muchas transacciones. Eso es lo que significa crecimiento económico. Y entonces, como la gente está comprando más, se importa más, se produce más, se generan más, surgen más negocios, se generan más empleos, por el consumo. Eso es importante que lo entendamos, porque en todos los momentos, sin excepción, hay consumo. En algunos momentos, hay menos consumo, porque la gente está temerosa. En otros momentos, hay más consumo, porque las personas están confiadas de que ellas van a recuperar y van a obtener más dinero. ¿Ok? Entonces, vivimos en un mundo, en una economía, donde las personas consumen. Importante que eso lo entendamos. ¿Dónde está el dinero? Bueno, el dinero está en las manos de las personas. Y como nosotros estamos rodeados de personas, ¿de qué estamos rodeados? De dinero. Importante. Dinero y personas es lo mismo. Más personas, más dinero. Menos personas, menos dinero. Por ejemplo, una empresa, un negocio, por ejemplo, un supermercado, una tienda. Mientras más clientes tiene, obtiene más ganancia, hace más operaciones, vende más, tiene más ingresos. Mientras menos clientes tiene, obtiene menos ganancia, porque hace menos operaciones, se generan menos, menos ingresos. Es un elemento clave. Nosotros estamos rodeados de personas. Todas las personas viven rodeados de personas. Y si estamos rodeados de personas, estamos rodeados de dinero. Eso nos resuelve las dos primeras preguntas. ¿Dónde está el dinero? El dinero está en manos de las personas. Todos los meses, las personas cobran, ok, cobran sus honorarios, cobran de los negocios que tienen, cobran de los empleos que tienen. Entonces hay un movimiento de dinero por el pago de salarios, por el pago de honorarios, etcétera, ok. Por las ganancias que las personas derivan. Y ese dinero que la gente cobra, ¿qué hace con ello? Lo paga, compra, salda deuda, paga servicios, etcétera. Es decir, el dinero está siempre en movimiento, siempre en movimiento. Así que alrededor tuyo hay un movimiento de dinero permanente. ¿Quiénes lo están ejecutando? Todas las personas, las que conoces y las que tú no conoces. Ok, el asunto es ahora respondernos el tercer aspecto. Que ya yo sé que yo estoy, que el dinero está en manos de la gente, que la gente que está a mi alrededor maneja dinero, que las personas están consumiendo. Ok, ahora, ¿cómo yo hago que ese dinero me salpique? Que llegue dinero donde mí. Eso yo tengo que respondérmelo. Y esto es muy sencillo. Yo tengo que suplir un producto o un servicio. Es decir, las personas no te van a dar su dinero a menos que tú les proporciones o un producto o un servicio. Por ejemplo, un taxista da un servicio de transporte. Una estilista da un servicio de arreglo en un salón de belleza. Un supermercado suple unos productos. La compañía de electricidad o de teléfono suple los servicios de electricidad y de telefonía. Es decir, las personas compran productos y compran servicios y usan su dinero para adquirir productos y servicios. La única forma de obtener dinero. Y de lo que estamos hablando de cómo yo consigo dinero fresco para saldar deudas. Entendiendo que con lo que yo estoy ganando actualmente no me da para saldar las deudas porque no tengo excedente. Ese es el plano en que estamos hablando. Ok. Entonces, yo necesito obligatoriamente ver cómo yo genero dinero fresco que me entre. Para yo poder obtener mi objetivo de salir de deudas. Y para yo lograr eso, yo tengo que hacer lo que hacen las personas que ganan mucho dinero. Así que estudiemos qué es lo que hacen la gente que gana mucho dinero. Empecemos por Jeff Bezos, el dueño de Amazon, uno de los hombres más ricos del mundo. Jack Ma, el dueño de Alibaba. Para ponerte dos compañías internacionales. Pero vamos aquí. Pepín Corripio. Román Ramos, de la sirena. La familia González Puesta, de Yungo y el Nacional. Los Lama, de Plaza Lama. Los Monettini, del Bravo. Para que veamos diferentes negocios. ¿Cómo ellos se ganan el dinero? ¿Cómo ellos suplen productos y servicios? La gente compra un producto a través de Alibaba o de Aliexpress. Y por cada compra le entra un beneficio a Jack Ma. Y hay millones de personas todos los días, todos los días. Millones de personas comprando en Alibaba y en Aliexpress. Igual que todos los días hay millones de personas, millones en todo el mundo comprando, es decir, entregando su dinero a Amazon para adquirir productos y servicios. Y entonces, pues, todas esas personas están haciendo más ricos y espesos. Igual que la gente va a la tienda de distribuidor a Corripio, compra electrodomésticos y están haciendo más ricos a Corripio. Ok, que además representa en el país una serie de marcas que se venden en supermercados. Ok, él es representante local de Procter & Gamble y sus marcas. Así que cuando las personas compran un paquete de Pampers, le está dando ganancia a Corripio y también al supermercado. Porque él es el importador de los Pampers, para que tú entiendas, ok, de dónde viene la riqueza de Corripio o de tu niño, de tu bebé, que cuando tú le pones Pampers, está enriqueciendo a Corripio. Y no es que eso está mal, ok, es que eso está mal. Es para que tú sepas de dónde viene el dinero que las personas tienen y reciben. ¿De dónde viene el dinero de los ramos o de la gente? Oye, la gente que lleva la gente a la sirena o a un supermercado cualquiera. Dinero y entonces intercambia ese dinero por productos y servicios que se lleva para su casa. La gente a veces se queja. Ah, pero que las personas ganan demasiado. Bueno, pero haga usted lo mismo. No, nadie se le se le impide. Ok, ellos ganan porque ellos están brindando un servicio y están supliendo productos. Eso no tiene ningún secreto. Esto no es ningún tipo de cosa abstracta que tú tienes que mortificarte, mortificarte mucho. Eso es simple lógica. Ok, entonces el dinero está alrededor de nosotros, lo tienen las personas y yo tengo que ver cómo yo puedo insertarme en el sistema de consumo de las personas para suplirle un producto o servicio de forma que me entre dinero. ¿Por qué? Porque la gente no me va a dar dinero simplemente porque yo estoy mal. Las personas me van a dar dinero si yo hago algo por esas personas. Entendido eso, yo quiero que veamos el dinero que se mueve alrededor tuyo. La mayoría de las personas ignoramos y hay un sistema para que tú lo ignores. Ok, eso también es importante que lo entendamos. Es decir, hay todo un sistema para mantenerte a ti ignorante de esto que yo te voy a explicar. Alrededor de todos nosotros, sin excepción, se mueven millones de pesos. Millones. Empecemos por entender cuánta gente, con cuánta gente tú tienes contacto y con cuánta gente tú tienes relación. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona cuántos apellidos tú tienes, me van a decir dos. Pero en realidad la persona tiene cuatro apellidos. O sea, los dos del papá y los dos de la mamá. Eso significa que tú tienes cuatro grupos familiares donde tienes primos. Primo más cercano, primo más lejano, pero primos son de la misma sangre. Eso es un elemento importante. ¿Y por qué? Bueno, porque toda la familia tuya consume. Toda la familia tuya consume. Y tú eres familia de ellos. Así que digamos que tú seas Ruiz Peralta por vía de tu papá y Martínez García por vía de tu mamá. Pues tú tienes los Ruiz, que son fracatán de gente. Los Peralta, otro fracatán. Los Martínez, otro grupo. Los García, otro grupo. Normalmente las personas no le dan importancia a las familias porque nunca han visto las familias como una fuente de prosperidad y dinero. Pero ¿qué pasa? Esa familia tuya consume. Esa familia tuya gasta. Y alguien está ganando de ella. Alguien está ganando de ella. Ahora, ¿qué pasa cuando tú eres casado? Cuando tú eres casado, tú tienes los cuatro apellidos. Óyeme, yo hablo de los cuatro apellidos, pero tus abuelos son también dos apellidos. O sea, que cuando tú vienes a ver, tú tienes también las raíces, las raíces familiares por vía de los abuelos que también tienen otro grupo de gente. Ok. Piensa eso y tú vas a encontrar. Ok. Por ejemplo, yo, mi familia, por parte de Julián Pérez, es de Higüey. Entonces, óyeme bien. Yo no llevo el apellido, pero son familia mía. Los Valdés de Higüey. Familia mía. Los Valdés de Higüey. Familia mía. Los Pión de Higüey. Familia mía. Los Sedeños de Higüey. Familia mía. Los Sedanos de Higüey. Familia mía. Óyeme, y yo no llevo esos apellidos, pero todos ellos están entrecruzados con nosotros como familia. Mis primos. Peralta. Peralta Romero. Primos míos. Oye, y no llevan el apellido. Yo no llevo. O sea, no tenemos el apellido, pero somos familia por parte de los otros. Pero, ¿entiendes? La cantidad de familias que hay y todas ellas consumen. Así que tú podrías pensar en tu familia, en las líneas familiares, como una fuente de generar ingresos. No de ir a plagociar ni a pedir. Sino al revés. De centrarte en desarrollar habilidades para suplir. Ok. Ahora, tengamos aquí los vecinos. Pero no solamente los vecinos de ahora, sino los vecinos de cuando, donde tú te criaste, de sitio donde has vivido. Ok. Es decir, ¿por qué? Porque todas esas personas consumen los amigos. No solamente los amigos de ahora. Empieza por los amigos de infancia. Los amigos de tu adolescencia. Más los amigos actuales. Y están también los amigos de tus amigos. Es decir, personas con las que tú puedes relacionarte a través de. Entonces, une ahora los conocidos. Compañeros de estudio. En las diferentes etapas. Profesores. Compañeros de trabajo. En los diferentes empleos. Colegas. Personas que pertenecen al mismo club. Que han estado en el mismo grupo deportivo. Que son de la misma iglesia. Que son también personas que están en el mismo partido político. Que están en la misma comunidad. Que juegan dominó junto. Todas esas personas consumen. Y ahora junta un nuevo elemento que se metió. Las relaciones en redes sociales. Los amigos que tú tienes en Facebook. Los amigos que tú tienes en Internet. Whatsapp. Instagram. Etcétera. Y ahí tú tienes. Un mundo. Cada persona sin excepción. Cada persona sin excepción. Puede decir. Que se lleva una relación directa e indirecta. Porque hay muchas personas que son relaciones. Hasta cierto punto distante. Sin dejar de ser relaciones. Por ejemplo. Hay gente en tu sector. Que tú nunca has hablado con ella. Pero tú sabes que viven ahí. El señor que vive en la casa verde. De la esquina. Y él sabe. Que tú eres. El señor que vive. En la casa rosada. De la otra esquina. Se conocen de vista. ¿Qué significa que se conocen de vista? Que si tú te le acercas. Él no se siente temeroso frente a ti. Porque él tiene una idea de quién tú eres. No se siente temeroso frente a ti. Ok. Todas las personas. Se relacionan entre. Cinco mil. A diez mil personas. En su trayecto de vida. Ok. Ahora. ¿Qué es una persona? Y esto es un elemento interesante. Una persona. En la puerta. Una familia. Es decir. Aquí está. Por ejemplo. Karen. O está Florifel. O está. Máximo. O está. Andrés. Está Carlos. ¿Verdad? Cris Santana. Aunque ellos están aquí. Como individuos. Ellos no viven solos. Ellos son parte de una familia. Es decir. A través de ellos. Uno tiene contacto con. La familia. La familia tiene. Gastos y consumo. Que son de la familia. Y también. Están ellos. Su gasto y consumo. Como persona. Veamos. Lo siguiente. Y esto. Esto es algo importante. Que. Lo que vamos a recomendar. Es. Yo voy a hacer el ejemplo. Con la moneda dominicana. Pero aquí hay personas. De Colombia. Aquí hay personas. De Guatemala. Como Bernardino. Ok. Soraya. De Colombia. Entonces. Cada quien. Tiene que adaptar. A la realidad. De su país. Y su moneda. El ejemplo. Que yo voy a poner. Y es este. Cada familia. Tiene un tren. De consumo. Si yo quiero. Monetizar. Si yo quiero monetizar. Si yo quiero minar. Es decir. Sacarle beneficio. A ese. Movimiento de dinero. Que se mueve alrededor mío. Yo tengo que pensar. Bueno. Cómo yo puedo. Entrar en el tren de consumo. De los demás. El consumo más importante. Que hacen las familias. Tiene que ver. Con dos factores. Uno. Resolver el problema. Y otro. Ok. El número dos. Es cubrir necesidades. Resolver el problema. Por ejemplo. Si una persona te dice. Se me está cayendo el pelo. ¿Qué es eso? Un problema. Tengo caspa. Un problema. Tengo acné. Un problema. Tengo una mancha en la piel. Un problema. Estoy en sobrepeso. Un problema. Estoy desgonzado. Sin ánimo. Un problema. Quiero. Desarrollar. Más musculatura. Eso es un deseo. Pero es legítimo. Es algo que él quiere. Ok. Quiero. Bajar los costos de mi casa. Una necesidad. Una necesidad. Por ejemplo. Nosotros tenemos. Algo muy importante. Desde el punto de vista. Desde el punto de vista. De generar ingresos. Es. El programa. El programa. Que tenemos. Para bajar. Los gastos del hogar. En un 40%. Óyeme bien. Solamente aplicando. El programa. De bajar los gastos. De un 40%. Tú vas a tener. Un 40% del. De liquidez. De efectivo. Que se te estaba yendo. En la casa. Que ahora. Te van a quedar. Como un margen. Como. Como un. Margen. Verdad. Disponible. Para aplicarlo a la deuda. Es decir. Es decir. Bajando los gastos. De tu casa. Con el programa. De ahorro. Del 40%. Tú vas a tener. Ya. Un nivel de. Disponibilidad. De liquidez. Para aplicar. Si. Si tú quieres aprender. Sobre ese programa. Ponte en contacto. Con nosotros. Con la persona que te invitó. Para que te enseñe. Cómo tú puedes. Reducir los gastos de tu casa. Y ahorrarte un 40%. Un 40% es un 40%. Digamos que en tu casa. En tu casa. Se gastan 20 mil. ¿Verdad? Mensual. Bueno. Entonces tú. Lo vas a hacer. Vas a bajar eso a 12 mil. Y te van a quedar 8 mil. Eso no es nada. Nada malo. Ese ahorrito. Ok. Pero. Ahora lo que estamos hablando. Es recursos frescos. Recursos. Adicionales. Extras. Entonces. Yo digo. Bueno. ¿En qué gasta la gente? La gente gasta en problemas. Y gasta en necesidades. Hay que lavar. Se compran productos para lavar. Hay que limpiar. Se compran productos para limpiar. Hay que. Cepillarse. Bañarse. ¿Verdad? Se compran productos para cepillarse y bañarse. Hay que arreglarse. Ponerse bonito. Entonces. Para todo eso. La gente compra productos. Si yo entro. Dentro del consumo de las personas que son mis relaciones. Estamos hablando de familiares. Y recuérdate que tú tienes cuatro líneas familiares. Y si eres pareja. Ocho. Más. Vecinos. Más. Amigos. Más. Conocidos. Más contacto de internet. Ok. Toda esa gente está consumiendo. Y toda esa gente ya está gastando. Y le está gastando a alguien. Ella se va a seguir bañando. Ella se va. Va a seguir limpiando. Ella se va a seguir. arreglándose, ella va a seguir lavando la ropa, tú eres que decide si tú quieres recibir parte de ese dinero o no ya es una elección tuya, ok porque el dinero tú no lo vas a recibir sin hacer nada ok si uno quiere saber cómo que la gente gana dinero tú lo que tienes que ver, aquí hay gente que cree como que el rico no trabaja, porque el que trabaja poco es el que no es rico, porque oígame Pepín Corripio tiene prácticamente 90 años y dónde está él, al frente de sus empresas Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo 90 y pico de años, uno de los hombres más ricos del mundo ¿qué tú crees? al frente de su compañía Bershire Hathaway ok yo no he visto un solo rico que no esté al frente de su negocio y haciendo operaciones ahora mismo el hombre más rico del mundo es un francés el dueño de oye bien de cosas que son de lujo que no son ni siquiera necesidades marca Louis Vuitton una ginebra un brandy Genesis y el champán Moet Chandon nada de eso es necesario e importante sin embargo vendiendo cosas que no son necesarias ni son importantes o sea no responden a problemas ni necesidades sino a gustos es el tipo más rico del mundo lo que te dice a ti la cantidad de dinero que se mueve y en estos días en un solo día su fortuna aumentó 12 mil millones de dólares yo realmente estaba hablando pero esa fortuna ¿por qué aumentó eso? es por la demanda de los consumidores o sea es la gente la que hace rica al otro igual que somos nosotros los que hacen hacemos rico a los corripios a los ramos a los lamas somos nosotros con nuestros consumos con nuestras compras y si la gente está haciendo rica a otro con su compra tú lo que tienes que pensar bueno y no sería justo también que la gente que te conoce a ti te ayude a salir de deuda comprándote son simplemente lógica cuando usted lo analiza así usted ve tiene toda la lógica del mundo que usted piense hoy como yo entro dentro del consumo de los demás y para eso si yo quiero ok si yo quiero participar del consumo de los demás pues tengo que buscar productos y servicios que respondan a problemas y necesidades para yo poderlo ofrecer ¿cuánto dinero se mueve alrededor de uno? este ejemplo yo lo me gusta hacerlo yo te dije a ti que la mayoría de las personas pues tenemos alrededor de 5.000 a 10.000 personas con las que de forma directa o indirecta o circunstancial hemos entrado en contacto en el desarrollo de nuestra vida sea en la escuela sea en los barrios me explico sea porque somos familiares que pertenecemos hemos participado en las mismas actividades ok no es que no tenemos que conocer mucho pero si no hemos visto ya son parte de tu red de relaciones nosotros tenemos relaciones desde muy cercanas hasta muy lejanas ok pero hay un estudio incluso antropológico sobre eso interesantísimo ok entonces piensa cada persona es la puerta a una familia según el Banco Central de la República Dominicana ok una familia de cuatro personas gasta en unos 45.000 pesos promedio en todo lo que son las necesidades y gastos del hogar estamos hablando de alimentación más los más el gas las cosas que van juntas con la alimentación que no es solamente verdad los productos sino el gas de cocinar todo lo que tiene que ver con producto de limpieza porque hay que fregar porque hay que trapear porque hay que limpiar producto de lavandería porque hay que lavar las ropas las ropas se lavan con determinado nivel de frecuencia según la cantidad de familia y las actividades de la familia ok pero están también los productos de aseo personal que el producto para el pelo que cepillarse que jabón que gel es crema producto para limpiarse el cutis están los productos de arreglo personal que los productos para afeitarse que los productos para maquillarse entonces están también los productos que tienen que ver con salud y bienestar que hay personas que toman determinados suplementos otras personas tienen un programa para bajar de peso otras personas toman unos multivitamínicos para desarrollar más energía otros tienen un programa para desarrollar masa muscular están los servicios también entonces entre todo eso una familia de cuatro personas promedio gastan unos 45 mil pesos ahora bien centrémonos en las 1500 personas más cercanas estudian 1500 personas por ejemplo yo soy Julián Pérez por parte de padre barrera gotró por parte de madre solamente en el grupo de los gotró hay más de 400 personas con las que yo tengo contacto porque yo tengo un grupo que se llama los gotró que yo gestiono donde están la familia mía gotró pero entonces están los barrera ok pero entonces también están los Julián pero también están los Pérez y como yo te dije solamente por los Julián yo soy familia también de los Valdés de los Pión de los Sedano de los Sedeño de los Castillo ok y ellos saben que somos familia y yo sé que somos familia ok entonces piensa eso por ahí solamente la familia ahora están las cuatro líneas de familia de mi esposa pero entonces están también por ejemplo mis hijos los que están casados tienen esposas entonces mis nueras tienen cuatro líneas de familia ok que yo puedo llegar a esa familia a través de mi nuera pero entonces están los vecinos están los amigos están los compañeros de estudio de trabajo etcétera y cada persona es la fuente la entrada a una familia es decir yo no tengo que conocer a toda la familia de Víctor Mártir pero yo a través de Víctor Mártir llego a su familia yo conozco a Lady su esposa y a mis dos sobrinas tú sabes que la quiero muchísimo Chantal sobre todo pero te pongo un ejemplo de que imagínate que yo solamente conozca a Víctor Mártir a través de Víctor Mártir yo sé que él no es solo él vive con una familia entonces es importante entender eso y entender ese aspecto de los 45.000 piensa en el promedio de consumo de tu comunidad de tu ciudad de tu país ok para que empiece esto si yo digo 45.000 45.000 pesos ok vamos a poner ahí 45.000 pesos y lo multiplico por 1500 familias 45.000 por 1500 familias le doy igual y ahí yo tengo 67.5 millones de pesos 67.5 millones de pesos son 67.5 millones de pesos alrededor tuyo alrededor de todas las personas hay 67.5 millones de pesos moviéndose en el consumo si tú no haces nada para que parte de ese dinero te salpiqué bueno eso es tuyo eso es tu decisión pero no es que no se está moviendo la gente está consumiendo lo que pasa es que las personas a tu alrededor no van a decir hasta que extras no me vendo una pasta de dientes no me cepillo hasta que Karen no me vendo jabón no me baño hasta que Ruben no me venda el detergente no lo hago no la gente está resolviendo su vida sin ti tú eres que tienes que entrar en la vida de las personas entrar tú tienes que entrar en la vida de la persona como suplidor si no me equivoco Esdras tiene un taller de mecánica o servicio de mecánica creo ok las personas que están alrededor tienen vehículos pero es Esdras que tiene que tratar de que esas personas usen los servicios de su taller prendes y construye ella es la que tiene que estar haciéndole recordándolo a la persona de su alrededor que cuando tienen una necesidad cuando que van a comprar que van a remodelar que van a construir usen su servicio la gente si ella no lo busca van a resolver su vida sin ella porque nadie va a estar esperando a la que el otro quiera entonces es uno el que tiene que entrar en la vida de los demás como suplidor ahora para yo suplir yo tengo que tener algo que suplir entonces es muy importante yo respaldarme de una compañía fabricante ok porque algo tengo yo que suplir un producto o un servicio verdad y aquí hay dos aspectos que es fundamental que lo entendamos fundamental que lo entendamos con respecto a eso a suplir crear relaciones económicas porque te voy a explicar por qué gente no llega lejos a nivel de negocio ni a nivel de sus ingresos lo primero es céntrate en el consumo en el consumo cautivo en el consumo del hogar con consumibles que significa con consumibles bueno hay gente que quiere vender cosas que no son consumibles yo tengo una persona que con todo el cariño del mundo yo tú sabes a ella le gusta vender relojes y hay otro que le gusta vender zapatos tú sabes qué si tú vendes relojes o tú vendes zapatos tú vas a estar siempre que estar buscando nuevos clientes nuevos clientes nuevos clientes porque cuántos pies yo tengo dos yo puedo tener una pared entera forrada de zapatos y solamente puedo estar usando un par de zapatos entonces yo te compré un par de zapatos hoy y el mes que viene que te voy a comprar no te vendo los tenis ok te compro el par de tenis y el mes que viene la chancleta ok te compro la chancleta y el mes que viene o sea yo necesito facturar todos los meses pero yo no todos los meses voy a estar comprando cosas para mis pies porque yo solamente tengo dos pies reloj que es un disparate permítame que se lo diga porque desde que usted tiene la hora en el celular yo tengo oye la hora en el celular tengo la hora en la tablet tengo la hora en la computadora tengo la hora en el vehículo tengo la hora entonces que más horas yo necesito yo no tengo reloj por eso pues yo quiero ver la hora porque óyeme bien ningún reloj de mano es más efectivo que el reloj del celular que es electrónico yo no lo puedo alterar el de la mano sí entonces tú tienes que vender tú me vendes un reloj y el mes que viene entonces no me gusta me gusta vender prendas ok me vendiste una cadena bueno tienes que buscar al tipo ese que anda como con 40 cadenas pero normalmente la gente eso es gasto superfluo pero los consumibles no porque los consumibles se venden y se acaban una pasta de dientes la gente lo compra y se acaba un detergente lo compra y se acaba un jabón lo compro lo uso y se acaba entonces hay que volver a comprar pasta de dientes hay que comprar detergente hay que comprar jabón de nuevo consumibles del hogar en los consumibles donde están las mayores fortunas del mundo óyeme las mayores fortunas del mundo están en los consumibles la gente que más dinero gana en el mundo y que más dinero mueve son la gente que son dueños de supermercados si yo te digo a ti cuál es la familia más rica del mundo tú sabes que la gente no me investiga pero lo que yo te voy a decir ve a google para que lo investigue verdad no son los rockefeller son los rockefeller o sea tú entiendes ok qué rockefeller ni qué rockefeller la familia más rica del mundo son los walton y quiénes son los walton o los dueños de walton ve a a google y busca la familia más rica del mundo no son los banqueros no son los industriales son los dueños de un supermercado que tampoco son ricos del mundo porque sean walton era un empleado que en un momento dado después de trabajar mucho como empleado puso un supermercado es decir es una fortuna fresca basada en el trabajo ok entonces fíjense piensa eso y las fortunas más ricas y poderosas y más activas que hay en República Dominicana están ligadas a los supermercados los González Cuesta los Lama los Monestini del Bravo los Ramos de la Sirena ¿por qué? porque todos los días son toneladas de de dinero que llega ok que llega a su caja registradora porque se lo llevan cientos de miles de consumidores millones de consumidores así que piénsalo y que en qué se basan ellos en los consumibles en los consumibles ok ellos no están vendiendo relojes están vendiendo cuantos dientes abones dorantes comida bueno pues si ellos así que ganan yo creo que hay es que uno tiene que pensar Corripio representa Procter & Gamble consumibles ok consumibles entonces yo tengo que buscar una corporación que me permita que me trabaje productos por ejemplo en este caso yo recomiendo productos que tienen que ver con lavar productos que tienen que ver con limpiar productos que tienen que ver con higiene y aseo personal productos que tienen que ver con arreglo personal y belleza productos que tienen que ver con vitaminas y la comida bueno la comida requiere equipos ok y para darle mantenimiento para darle para preservar la vida útil eso ya más complicado y los márgenes son también muy muy pequeños están muy canibalizados pero bueno esas cinco áreas toda la gente limpia toda la gente lava toda la gente se higieniza toda la gente se arregla toda la gente quiere tener mejor salud más energía más belleza y ahí hay una oportunidad y yo lo que necesito es una compañía que supla que me provea los productos que yo puedo suplir y ofrecer a mis relaciones ok y que me dé una serie de ventajas por ejemplo que me dé un servicio de dropshipping de envíos de esos productos ok que me dé buenos márgenes que no me exija una cuota ni que me exija una obligación ni que yo tengo que comprar esta cantidad sino que yo gane según los pedidos y que yo pueda hacer lo siguiente yo promuevo y cuando las personas me piden el producto yo vendo con preventa con depósito es decir que si Georgina me pide un producto yo le digo bueno Georgina recuérdate que yo estoy trabajando con mis relaciones con gente que me conoce depósitame para mandarte porque quien es que quiere el producto Georgina entonces ella no puede pretender resolver sus necesidades y problemas con el dinero mío sino con el dinero de ella y como ella me conoce y yo la conozco o sea tenemos una relación también sabe que no hay una no es una cosa extraña ok porque yo soy la garantía entonces esa es más o menos la idea ahora lo segundo es que esa compañía me permite ganar de cinco formas distintas esto es importante ¿de cuántas? de cinco de cinco formas distintas la mayoría de las personas solamente conocen la ganancia por margen compro a diez y vendo a quince y me gané cinco ok pero ¿cuánto gana más de ahí? nada entonces eso es una de cinco una de cinco yo nosotros trabajamos para ganarnos un treinta por ciento promedio de margen de comercialización ahora un treinta por ciento de margen de comercialización donde yo no tengo inversión ni gasto es un treinta limpio ok no es un treinta sucio porque yo no tengo costos yo trabajo sacándole provecho a las redes sociales donde yo tengo mi contacto en las redes sociales whatsapp ok yo promuevo a través de las redes sociales uso instagram para promover uso facebook para promover uso whatsapp para promover doy a conocer mi producto las personas eso mis relaciones me llaman yo quiero esto yo quiero lo otro chévere ok ¿cuánto me cortan a mí las redes sociales? nada no pero el internet tú lo pagas sí pero yo lo pagara igual sin usarla me explico el que no la el que no le saca beneficio lo está pagando igual yo estoy monetizando el internet ok y monetizando mis relaciones esa parte se entendió o no entonces yo me gano un treinta que es excelente porque es un treinta limpio porque no tengo costos no tengo gastos mayores ok porque como quiere el aparato yo voy a tener un celular y como quiera voy a tener el internet ok lo use o no lo use entonces el segundo elemento importante es aparte de eso me da un cheque de un diez por ciento sobre lo que yo moví ahora si yo me gano el treinta y recibo un cheque de un diez ¿cuánto estoy ganando? un cuarenta sí o no el tercer elemento recuerda que son cinco y ya van dos el treinta más el cuarenta ahora vamos a las otras tres las otras tres tienen que ver con escalabilidad escalabilidad y es la razón por la que estamos haciendo esta presentación porque estamos buscando escalabilidad ¿qué es escalabilidad? bien las empresas quieren vender mucho o vender poco vender mucho así que el fabricante sobre el que yo me apoyo ok que quiere vender mucho sin embargo yo tú y cualquier persona solamente puede vender poco ¿por qué? porque tenemos un límite ese límite se llama tenemos un límite de relaciones tenemos un límite de tiempo tenemos un límite de energía solamente podemos trabajar 24 horas tenemos límites entonces hago un acuerdo con mi proveedor y él me dice Aquiles yo quiero vender mucho tú solamente puedes vender poco ahora si tú vende más ganas más pero tú solo no puedes vender mucho aquí hay personas que son dueñas de negocio formados satería talleres oye mi tú lo que tienen 20 años y el negocio está del mismo tamaño ellos 20 años más viejos 30 años más viejos agotándose y eso no avanza porque ellos no forman un equipo no forman una organización si tú no eres capaz de hacer equipo te puñiste te pongo esta imagínate que la sirena fuera del tamaño la sirena ¿verdad? del tamaño del tamaño del negocio que Román Ramos y sus hijos pudieran atender ¿de qué tamaño fuera la sirena? un colmadón ¿cuál es la diferencia de un colmado a la sirena? que el dueño de la sirena formó un equipo para alcanzar a más clientes y el dueño del colmado él quiere solamente los clientes que él y su familia puedan atender la sirena se multiplica en una serie de puntos para alcanzar a más gente el dueño del colmado se conforma con dos o tres cuadras porque la gente no camina diez cuadras para un colmado porque hay cinco colmados diez colmados antes de llegar así que los colmados son convenience stores tiendas de conveniencia todos venden lo mismo y entonces yo voy a a buscar el colmado que esté más cerca entendido eso hay que formar equipo entonces aquí viene la escalabilidad el crecer entonces fíjate esto digamos que yo muevo cien productos ahora que le deja más beneficio a mi proveedor cien productos o mil productos mil productos ahora que pasa que yo muevo cien productos para o sea cuando yo cien productos entonces el proveedor me dice si tú formas una organización y enseñas a a nueve personas a mover cien productos y contigo son diez diez personas moviendo cien productos son mil productos aunque tú aunque tú estás moviendo cien productos yo te voy a pagar por mil entonces yo voy a cobrar por mil pese a que estoy moviendo cien si tú enseñas tu experiencia a cada una de estas personas para que cada una de ellas mueva haga un equipo de nueve personas o ellas diez y cada una mueva mil productos y tú forma un nuevo equipo de nueve personas para mover mil y cada entonces tú tienes diez personas cada una moviendo mil ahora tú tienes diez mil ok cada una de estas personas va a cobrar por mil pese a mover cien y tú pese a mover cien va a cobrar por diez mil porque porque el fabricante está ganando más y si está ganando más tiene que repartir más dinero entre las personas que le están generando la ganancia porque la ganancia viene de la venta la ganancia no viene de la fabricación fabricar no es negocio negocio es vender cuando los productos se mueven cuando se 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 generan transacciones es que se genera intercambio de dinero entonces como el fabricante está ganando más está repartiendo más ahora eso nos lleva a las tres formas adicionales de las cinco está recibiendo un 30% pero está recibiendo también un 10% y un 40% cuando tú enseñas a tres personas oye a tres personas a empezar a ganar dinero generando pedidos generando pedidos tres personas generando pedidos y tú estás desarrollando una estructura básica de pedidos porque estás trabajando también tu cliente a ti por esas tres personas te dan una bonificación una bonificación de 100 dólares ahora de cuántas formas tú estás ganando tú estás ganando ahora el 30 más el 10 un 40 más 100 dólares si además a estas tres personas tú las desarrollas para que hagan un movimiento básico significativo te van a dar un 30% adicional 30% adicional tú estás ganando el 30 más el 10 más los 100 dólares más otro 30 ok y si enseñas a estas tres personas a que se ganen el 30 por cierto adicional y se ganen los 100 dólares también ok compartiéndole tu experiencia adicional te van a dar un 40 oye bien 30 más 10 más 100 dólares más otro 30 más un 40 cinco formas de ganar dinero y en nuestra experiencia y en lo que nosotros sabemos ok tú puedes construir en seis meses en seis meses partiendo de ahora de cero en seis meses construir un ingreso mensual de más de ochenta mil pesos y yo creo que con ochenta mil pesos que estén entrando frescos porque eso no estaba en tu sueldo eso no tiene nada que ver con tu empleo etcétera con ochenta mil pesos que estén entrando frescos a tu casa tú empiezas a salir de deudas no importa el tamaño de la deuda porque todos los meses que van a estar entrando ochenta mil y pico de pesos o más y qué pasa cuando tú salgas de la deuda entonces puedes coger esos ochenta mil pesos y empezar a construir patrimonio juntarlo para tener el inicial de una casa o para mudarte o para remodelar tu casa o para un solar o para comprar un vehículo o para crear un fondo es decir hay hay es lo que yo quiero que tú entiendas que hay una posibilidad y nuestro compromiso con la persona que quiera porque oye tú no puedes hacer nada con el que no quiere cada uno de los que está aquí cada uno de los que está aquí y todos los que no están aquí tienen alrededor moviéndose 67.5 millones de pesos eso es lo primero que yo sé o sea no importa la situación de él porque no es él que lo está moviendo lo está moviendo sus relaciones ok y todos tenemos relaciones todos tenemos familia todos tenemos amigos todos tenemos conocidos y simplemente el único trabajo que se hace el único trabajo cuál es el trabajo que hay que hacer hablar con la gente hablar con la gente promover y recomendar productos y servicios de consumo y esos productos y servicios ahorran hasta un 40% del dinero oye bien las personas van a ahorrar más de un 40% del dinero pero también van a limpiar su casa de químicos tóxicos y agresivos aquí hay gente que se está muriendo aquí hay una cantidad de personas con muerte prematura y no saben que esos productos químicos esos productos que están comprando los supermercados están llenos de ingredientes tóxicos que están minando y destruyendo la salud de las personas y las familias pero también están envenenando al medio ambiente y están reduciendo la vida útil de los equipos así que nosotros tú vas a mejorar la vida de las personas y simplemente conversar mostrar ok hay un procedimiento para eso compartir información útil para que la gente ahorre para que la gente deje de envenenarse y dañar su vida para que la gente deje de poner su salud para que la salud y la energía mejoren para además proteger y cuidar el medio ambiente o sea cuidamos el medio ambiente cuidamos la salud cuidamos la energía y además cuidamos el bolsillo porque gastamos un 40% menos ¿me entiendes? ok y entonces tú lo único que tienes que hacer es hablar con las personas porque si tú no hablas ellas no van a saber que tú puedes suplirla eso es obvio es un asunto tuyo ok entonces haciendo eso y además compartiendo este modelo esta idea con otras personas que estén interesadas en salir de deuda y por qué las personas que quieren salir de deuda porque las personas que no tienen un tizón que no tienen una razón poderosa para salir de la zona de confort se quedan atrapadas y apresadas en su incómoda comodidad la gente se habitúa y se acostumbra a lo peor oye hay gente viviendo de en las orillas de los ríos debajo de los puentes en Estados Unidos por ejemplo los homeless en Estados Unidos muchísimos dominicanos que quieren coger a vivir por allá que ellos no entienden ellos no saben cómo que se cuela se huella la yuca en Estados Unidos pero hay miles de norteamericanos viviendo en la calle viviendo en la calle oye viviendo en la calle en un país donde hay cuatro o cinco meses de heladas terribles donde a la gente lo encuentran duro ese muerto porque imagínate en la calle bajo nieve ok en Estados Unidos entonces y la gente se habitúa a eso y se acostumbra y se acostumbra a vivir mal y se acostumbra a estar en un barrio lleno de tígueres con los musicones y las cosas y quejándose ay ojalá que llegue alguien o sea esperando que alguien llegue a resolverle su vida porque no asumen las responsabilidades sobre su propia vida entonces ese tipo de gente pasiva puede ser cliente pero nunca va a ser emprendedora hasta que no la vida no lo lleve a una situación de tomar una decisión ok entonces la gente puede una gente que toma la decisión ok yo voy a buscar una 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 vía de salir al camino entonces tú esa persona la conecta a estas actividades para que vaya creando tu organización de micro distribución tú vas a bendecir esa vida ayudándola a encontrar un camino de ganarse 80 mil mensuales porque eso es igual para todo el mundo y eso va a permitir también que tú te llegue a tus 80 mil ahí tienes una forma y una vía la única es efectiva donde tú no estás invirtiendo ni ni arriesgando dinero sino al revés monetizando y capitalizando el capital social que está alrededor de ti depende de tu situación y depende de tu necesidad y depende de tu entendimiento el que tú te ponga las pilas si no te queremos igual ok recomiéndale esta oportunidad a la persona que tú conoces que están desesperadas porque aquí hay mucha gente desesperada aquí hay gente que óyeme con todos esos tumbes el tumbe de mantequilla el tumbe de go carrizo otro tumbe ahora que hicieron por pedro gran muchísima gente hipotecó cogió prestado se armó se metió en lío ok y están hasta aquí lleno de deuda y lo han perdido todo ahora hay mucha gente que creyó que se iba a ser rico con el con el trader y el mercado forex y gente que no entiende nada de eso pero lo engañaron me explico no es que los otros sabían que el bitcoin que el trading eso era mentira no estaban haciendo eso estaban cogiéndole el dinero a la gente y luego el pelerío y todo ese dinero se evaporó bien entonces esa gente esa gente está desesperada porque tienen que buscar una situación porque deben y los bancos ejecutan ok los bancos se ejecutan entonces esa persona tiene aquí una oportunidad de en seis meses tener un ingreso de 80 mil pesos mensuales o más y empezar a salir de deudas y de líos así que si te interesa saber más ponte en contacto con nosotros en el 849 207 6616 o con la persona que te invitó para que te expliquemos cómo tú puedes empezar a capitalizar el dinero que se mueve alrededor de ti señores si alguien tiene una pregunta con gusto se la respondo antes de terminar no pregunta bueno si no hay ninguna pregunta yo le agradezco a todo ok y póngase en contacto con la persona que le invitó para el plan de los 80 mil yo quiero ganarme los 80 mil recuérdate que tú no tienes que invertir tú lo que vas a producir el cuento el técnico Juan Carlos Genao cuánto sería la inversión de inicio Juan Carlos estamos hablando no estamos hablando de inversión estamos hablando de producción es que ganes dinero donde te piden a ti dinero de inicio no es un negocio los negocios no son gastar dinero Juan Carlos los negocios es producir dinero lo que tú tienes que decir cuánto no podemos ganar de inicio esa es la pregunta cuánto me voy a ganar de inicio no cuánto voy a invertir él las personas no debemos invertir las personas tenemos que producir aquí se hizo una indigestión de Kiyosaki y volvieron locos a la gente todos esos tiguerones que están hablando de inversión eso es para tumbarle los cuartos a la gente tumbarle los cuartos a la gente ok porque porque inversión no es que tú me dejes el dinero a mí inversión es lo que tú haces con los excedentes ahora la mayoría de la gente necesita dice que para ganar hay que invertir siempre he escuchado eso te engañaron para ganar hay que producir todo el que te habla de invertir te va a tumbar el dinero porque oye lo que le llaman aquí inversión que tú me das el dinero a mí ven que yo te lo voy a invertir te lo voy a multiplicar oye ¿de dónde? si yo supiera multiplicar el dinero Juan Carlos yo no necesito el dinero de nadie tú lo que necesitas es producir lo que te vamos a enseñar es a producir un ingreso de 80 mil o más en un plazo de seis meses tú lo que necesitas es producir lo que tenemos que hablar de cómo vamos a ganarnos el dinero porque el dinero está alrededor de ti tú lo que tienes que empezar a capitalizar y a monetizar el flujo de dinero de tus relaciones para producir hay que invertir lo que sea poco no Jenny para producir hay que simplemente conectar te doy un ejemplo de eso para que tú estés claro digamos que a una persona se le está cayendo el pelo una mujer tiene pérdida de pelo entonces nosotros tenemos un sistema ¿verdad? anticaída que fortalece el folículo ¿verdad? y estimula la producción de pelo sistema anticaída ese sistema asegura está asegurado científicamente y probado porque yo trabajo con productos norteamericanos que no pueden mentir porque tú lo puedes demandar ok salvan hasta 1800 hebras de pelo cada mes o sea 1800 hebras de pelo cada mes ok ¿por qué? porque y ahí hay que aprender hay que aprender me explico tú vas a aprender que lo que es la fase anágena del pelo o lo que es la fase telógena del pelo porque el pelo tiene un desarrollo y entonces es simplemente prolongar la fase anágena del pelo con los nutrientes apropiados ok yo te hablo de eso Jenny y tú me dices yo quiero ese producto entonces yo te voy a decir bueno eso cuesta tanto depósitame para enviártelo depósitame para enviártelo no pero usted no lo puede comprar y tráérmelo no Jenny porque el problema del pelo no lo tengo yo lo tienes tú y ese problema tiene que resolverse con el dinero tuyo y no con el mío así de simple ok tú me depositas yo compro el producto y te lo envío sea un Google Motors y en el distrito sea a través de Vimenpac de Metropac de me aplico de la compañía de paquetería Couriers la pregunta es ¿cuánto yo invertí Jenny? yo gané yo gané el margen de comercialización pero además recuérdate que a mí me van a dar un 30 un 10% adicional pero si yo creo una organización que distribuya y ayude a las damas y a los caballeros que se le caiga el pelo o eliminar el problema de la capa por ejemplo yo viví toda mi vida con problemas de capa yo hago así y ya no tengo problemas de capa ¿por qué? porque tenemos un sistema de capa ahora el 50% de la población tiene problemas de capa si en este país somos 10 millones pues 5 millones tienen problemas de capa vamos a poner que al 60% no le importe bueno todavía quedan 2 millones que sí le importa y lo único que yo tengo es que hablar con las personas que tienen ese problema y decirle aquí hay una solución para tu problema de capa ok pero si las personas quieren esa solución tienen que comprarla entonces yo no tengo que invertir Jenny yo lo que tengo es que conectar porque el que tiene que tener dinero es el cliente porque el producto es para el cliente no soy yo si tú no entiendes eso te van a tumbar muchísimo dinero ok yo espero que Juan Carlos si yo lo haya entendido a todo el que le están con el cuento de la inversión le han robado muchísima gente y lo han puesto a gastar y hay gente por ahí perdí dinero perdiste dinero porque te pusieron a gastar y el que te pone a gastar pues tú no tienes un negocio gastando lo negocio es produciendo es ganando o sea si alguien te mete en la cabeza que hay que gastar dinero óyeme eso es antilógico porque el dinero es para ganarlo y cómo tú lo ganas supliendo productos y servicios es como por ejemplo el que vende bienes raíces eso te lo va a estar claro yo hay una persona que tiene una casa estoy yo y está una persona que quiere comprar una casa yo no tengo que ser dueña de la casa el dueño de la casa está aquí yo lo que tengo es que conectar con la persona que tiene interés y tener claro con el dueño de la casa que hay usted hace un trabajo de intermediación entonces esta persona con su dinero no con el mío Jenny compra la casa y yo recibo una comisión por haber gestionado esa transacción yo no tuve que invertir nada yo conversé con la gente puse la casa en Instagram la puse en Facebook la puse en eso es gratis a ver si tú quieres pagar publicidad pero eso es ya si tú quieres me aplica lo metí en el grupo si bajo qué sé yo qué yo tengo como tres grupos de venta que yo soy el administrador y hay uno ahí que tiene 42 mil gente y yo soy el administrador yo pongo todo lo que yo quiera ahí y no tengo eso no me corto un centavo el trabajo que yo entonces la producción es el objetivo cuando te hablan de inversión te van a tumbar el dinero te van a tumbar el dinero aquí todo lo que están hablando que invierte ladronazos no 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 es invierte enséñame a producir no es búscate 50 mil para invertir no enséñame a producir 50 mil porque cuando yo te dé mis 50 mil tú me tumbaste los 50 mil ok eso entiéndalo porque el que no entiende eso va a sufrir ok como yo le dije habla con la persona que te invitó porque lo que vamos a hablar es de producir ya alrededor tuyo hay 67.5 millones de pesos moviéndose que más cuartos tú necesitas están ahí ahora no te van a llegar sin tú no hacer nada tienes que hacer y el trabajo de hacer es comunicación hablar con la gente y ofrecer y conocer y conectar ok 80 mil pesos a 6 meses el que esté dispuesto a eso dígalo suba la manita y hablemos y si no te queremos igual bendiciones mañana volvemos a hablar de este tema bendiciones para todos gracias Gracias. Gracias. Gracias.